¡Ahí se viene Argentina y está en segundo para Argentina! ¡Está para... ¡Gol! 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 ¡Argentino Lautaro, Lautaro, Lautaro! ¡La figura más explosiva que apareció en el fútbol argentino en el último año! ¡Tomate un café con Martínez! ¡Tomate un café Martínez con Lautaro! ¡Apareció Lautaro para girar el hurlo al arquero y tocar por abajo! ¡Lautaro, Lautaro! ¡Primero González! ¡Ahora Lautaro Martínez! ¡Es entre Gallego la cosa de González a Martínez! ¡Para que Argentina en el minuto 28 ya esté ganando 2 a 0! ¡Contundente! ¡Llegó dos veces el equipo nacional y llegan a 2 a 0! ¡Qué pedazo de jugador Lautaro! ¡Qué pedazo de goleador Lautaro! ¡Qué pedazo de definición! ¡La de Martínez! ¡Martínez! ¡Argentina tiene por fin la mejor vacuna! ¡No es ni rusa, ni yanqui, ni inglesa! ¡Es gallega, es Argentina! ¡La mejor vacuna era de Martínez! ¡Que te vacuna para que Argentina esté ganando 2 a 0! ¡Apareció Martínez y... ¡Apareció Martínez y... ¡Apareció Martínez y... ¡Adentro! ¡Argentina! ¡Argentina en las 2! ¡Perucero lo hizo Martínez! ¡Qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace cada vez que grito un gol de argentino!